el gobierno municipal dirigido por el alcalde yose cueva gonzález utilizando maquinaria institucional y contratada está acondicionando las vías por donde se realizará el rally automovilístico ciudad de piñas este sábado a partir de las 11 horas como parte de la programación general en homenaje a los 73 años de cantonización el evento es organizado por el sindicato de choferes profesionales de piñas cuyo secretario general es luis apolo romero y el circuito se inicia desde molana el portete tarapal el dobladillo vías que igual que en años anteriores están quedando totalmente adecuadas en prevención de que todo salga de lo mejor se recordó que el gobierno municipal durante la presente administración aperturó la vía dobladillo tarapal precisamente con el fin de que el rally se cumpla por dicho sector y con mayor seguridad para la población pues esto que antes las carreras automovilísticas se realizaban por las calles urbanas y Gracias por ver el video.